Lo primero que debemos hacer cuando nos encontremos con la segunda jefa final, Yelena Fedorová, tendremos que correr a estas columnas que veis, siendo estas nuestra salvación. Lo que debemos hacer es dar vueltas en una de estas, cuando ella nos ataca para evitar la muerte, y cuando podamos dispararla, ya que cada vez que ataca tiene unos momentos de vulnerabilidad. Si poseeis algún sistema o arma potente, utilizadlo. También como veis en esas esquinas son taquillas donde podréis encontrar armamento y items que os vendrán muy bien. El aumento tifón viene muy bien contra esta líder, ya que la potencia de este la deja debilitada, dejándola aturdida durante unos segundos vitales para poder atacarla tranquilamente. ¡Suscríbete al canal!